A ver, todo lo que te haga daño, por más que lo quieras, no lo necesitas. Así que por más difícil que sea, tienes que ser muy valiente, muy fuerte y dejarlo ir. Una persona que se va a casar con alguien que no es el amor de su vida y te dice a ti que eres el amor de su vida, muy probablemente a la otra persona también le esté mintiendo. Pedir disculpas. Todos los seres humanos cometemos errores, podemos pedir disculpas y obviamente aprender de la lección y no repetirla. Diría que lo mejor es distraerte, pero qué cool que te distraigas enfocándote en ti, en tus proyectos, en tus sueños, en lo que sea que te apasione y te motive. Baby, no sé, pero si llegas a saber, comunícate conmigo y compártelo, es el secreto. En mayor de edad yo creo que estás en derecho a emprender tus sueños y tus proyectos, pero pues trata de conversarlo con tu familia en el mejor término, explícales tus razones, manejar los partícipes de ese sueño, que ellos también te ayuden como a escoger el país, ¿sabes? Yo voy a tener que pedirle un consejo a ustedes. ¿Cómo hago para que me dejen de gustar tanto los tenis? Estos tenis me encantan, yo los quería hace mucho rato y mis amigos de Brand Life me los regalaron. Hacen envíos a toda Colombia, así que familia, síganlo, 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 porque de verdad que tienen unos zapatos espectaculares, súper responsables, súper bacanos. Y si son como yo, que no pueden dejar de tener tenis nuevos y tienen que estar estrenando tenis todo el tiempo, ellos son las personas indicadas.